¡Suscríbete a Kitoons y deja que empiece la diversión sin fin! ¡La prueba final! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Qué paz! ¡El aire se escapa! ¡Ayudadnos! ¡Babilunsa el rescate! ¿Y ahora qué? Mila y Lola siempre nos ayudan. ¡Usaremos lo que hemos aprendido! ¡Va! ¡Mi máscara menos! ¡No quiero mirar! ¡Me toca! ¡Kreji! ¡Prepárate! ¿No os esperabais este Babilun rescate? ¿Qué? ¡Estamos tan orgullosas! ¡Habéis pasado la prueba final! ¡Y ya sois Babilun! ¡Sí! ¡Increíble! ¡Listos para el siguiente nivel! ¡Ja, ja, ja! ¡Habéis! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! STACK! ¡Papapapapapapapapas! ¡Sois los elegidos! ¿Dónde estamos? Os estábamos esperando ¡Estáis en el Laboratorio Babilón! ¡Somos los Babilón! ¡Y vosotros sois los elegidos! ¿Nosotros podemos hacer eso? ¡Claro! Solo tenéis que aprender y nosotros os ayudaremos ¡Llegó el momento de vuestra primera misión! ¡Y las que quedan! ¡Bien! ¡Match Point! ¡Sí! ¡Ayuda! ¡Necesitáis algo grande! ¡Algo grande y que rebote estas bolas para parar este desastre! ¡Creo que lo tengo! Sé lo que quiero hacer, pero no sé si podré... ¡Ánimo! ¡Seguro que puedes hacerlo! ¡Hala! ¡Vamos! ¡Menos mal! ¡No me ha dado ni una! ¡A nosotros sí! ¡Perfume de gato! ¡Sí! ¡Sí, eso! ¡Sí! ¡Me encanta mi pelota! ¡Es tan bonita! ¡Mía! ¡No! ¡Es mi pelota! ¡Revolvéndela! ¡La llevo! ¡Casi! ¡No! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡No! ¡Iré al laboratorio! ¿Cómo puedo recuperar mi pelota? Necesitamos algo que no puedan soportar. ¿Lo tienes? ¡Sí! ¡Perfume de gato! ¡Ja! ¡Perfume de gato no! ¡No! ¡No! ¡Mía! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Papapapapilicia! ¡Papapapapapilicia! ¡El último caramelo! ¡Mío! ¡Suéltalo! ¡Yo lo vi primero! ¡Mío! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¿Eh? ¿Ah? ¿Ah? ¡Ja, ja! ¿Cómo puedo sacarlo de ahí? Necesitarás algo que le guste mucho. ¿Lo tienes? ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Pedme! ¡Ha! ¡Ja, ja, ja! ¡No me lo puedo creer! ¡Ok! ¡No es culpa tuya! ¡Helicóptero al rescate! Muy bien, a ver... ¡Esto es muy difícil! ¡Pero qué desastre! ¡Vamos! ¡Al laboratorio Babiloons! Mila, ¿qué podemos hacer para rescatar a Otto? Necesitarás algo que vuele. Y que sea rápido. ¿Lo tienes? ¡Ja! ¡Otra! ¡Lasta Otto, tú puedes! ¡Sí! ¡El patinete veloz! ¡Lo mejor es soplar desde la tripa! ¡Hora del descanso! ¡Sí! 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 ¡Cuidado! ¡Pesa mucho! ¡No os preocupéis! Hay que quitar la rama, ¿verdad? Hay que quitar la rama, ¿pero cómo? Necesitas algo con ruedas que te ayude a tirar. Te permita usar toda la fuerza de tus piernas. ¡No! ¡Lo tengo! ¡Más fuerte! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Er! ¡Er! ¡Ah! 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 ¡Papapapapilicia! ¡Papapapapilicia! ¡El super pastel! ¡Sí! ¡Más alto hasta la luna! ¡Sí! ¡Qué alto! ¡Demasiado alto! ¡Demasiado alto! ¡Me voy a hacer daño! ¡Tranquila! ¡Te salvaré! ¿Cómo podemos rescatar a Yoi? Necesitamos algo blando y lo que pueda caer. ¡Creo que lo tengo! ¡Nika! ¿Nos ayudas? ¿Yo? Es que eso mancha mucho, ¿no? Por favor, Nika. Te prestaré mi perfume siempre que quieras. Vale. ¡Déjate caer, Yoi! ¡Qué guay! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Me habéis manchado! ¡Os vais a enterar! ¡Papapapapapapilicia! ¡Papapapapapapilicia! ¡Panasta! ¡Panasta! ¡Así no se puede jugar! ¡Los papelitos deben ir a la papelera! ¡Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap ¡Eso sí que es divertido! Bueno, ahora con el campo despejado ya se puede jugar al fútbol. ¡Atentos! ¡Que cante ya! ¡Que cante! ¡Que cante! ¡Montando! ¡Que manzada! ¡Oh, no! ¡Al laboratorio! ¡Se van a ahogar! Tranquila, Nika. Necesitarás algo para explotar los globos. Creo que lo tengo. ¡Ahí va eso! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No! 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 ¡Hola! Tengo que hablar contigo, es importante. ¡Necesito estar guapa! ¿Qué podemos hacer? Necesitamos algo bonito. ¡Y brillante! ¿Lo tienes? ¿Habéis visto a Badney? ¡Tesara! ¡Badney! ¿Qué querías decirme? Nada, que si habías visto a Pechupa Chupa, es que no lo encuentro. ¡Tesara! ¡Parece que no le gustan los Chupa Chups! ¡Carrera de globos! ¡Preparados, listos, ya! ¡Sí! ¡Quiero la revancha! ¿Quieres volver a perder? ¡Vale! ¡Tengo que ser la más rápida! ¡Pues necesitas más de una rueda! ¡Lo tengo! ¡A la de una, a la de dos! ¡Ya! ¡Te voy a ganar, Lentorro! ¡Oh! ¡A la de dos! ¡A la de dos! ¡Badda-da-da-da-da-da-da-da-da! ¡Nika, la reina del tobogán! ¡Allá voy! ¡Ey! ¡No vale! ¡Me tocaba a mí! ¡Va a ver! ¡Ups! ¡Lo cierres! ¡Eres... esto no va a quedar así! ¡Al laboratorio! ¡Lola, ayuda! ¡Por favor! ¡Se cree la reina del tobogán! ¿Cómo la podemos mover? No lo sé, es muy rápida. Como no sea volando... ¡Eso es! ¡Guau! ¡Pero hacía un babilón tobogán! Lo siento, no quería chillarte. ¡Qué chulos! ¡No hacía falta! ¡Ey! ¡Pasa, tata, 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 tata! ¡Yoy! ¡Súper heroína por un día! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mi turno! ¡Al laboratorio! ¡No podemos jugar así! Necesitamos algo que haga rebotar esa lluvia de notas. ¿Lo tienes? Creo que lo tengo. ¡Compierta la fiesta! ¡Bravo, bravo! ¡Ha sido una pasada! ¿De verdad? ¡Cortengo más! ¡Oh! ¡Día táctil del canon! ¡Siete, ocho, doce! ¡Pacho, paso! ¡Ay, es un día perfecto! ¡Centa, sesenta, ciento cuarenta! ¡No llores, por favor! Traeré tu pelota, pero luego tú me ayudas con la tarta, ¿vale? Bagni, ya sabes qué hacer. ¡Al laboratorio! ¿Cómo puedo subir? ¿Con un cohete? Dirías demasiado alto. Y tendrás que bajar. ¡Vale, subir y bajar! ¡Lo tengo! ¡Ja, ja, ja! ¡Tú ya, ya, ya! ¡Era un día perfecto! ¡A saltar! ¡Me aburro! ¡Ehm! ¡Tengo una idea! ¡Sí, que se apasiona! ¡Oh, sí! ¡Genial! ¡Hey, Babiloons! ¡Hoy vamos a hacer un concurso de saltos! ¡Inflad vuestros babigús! ¡Y a ver quién salta más alto! ¡No vale! ¡Eso es trampa! ¡Lo siento! ¡Nadie ha puesto normas! ¡Al laboratorio! ¡Necesitamos saltar más alto! ¡Sálvese rápido! ¡Lo tengo! ¡Sí, que se apasiona! ¡Lo siento! ¡Nadie ha puesto normas! ¡No, no, 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 no!